Hey muy buenas cabros y bienvenidos a un video de Compotahyper Esta vez vamos a estar jugando las canciones que nos faltaron la ultima vez de Dave and Bambi Las canciones del Freeplay y las canciones secretas Asi que sin mas vamos a ver Ok, primero vamos a jugar las canciones que estan en Freeplay Que supongo que es lo mas facil de encontrar Es literalmente hacer entry y ya esta Y veamos que nos falta Y todas las canciones de Dave al parecer ya las jugamos Las canciones de broma Ok, vs Dave Rap nos falta Esta es una cancion funk Jaja, what? Necesito jugar esto definitivamente, a ver que tal Ok, miren el flow que se carga Dave Acá Bastante Nash No, ya no se dice Nash Oh, un poco de basura Me recuerda a las S Damn Cuando pienso de Obama a Fortnite Me dan ganas de tirarme un pedo NaKrill Me respalé con una banana Ok Soy solamente el apoyo No, quien es el No Una bañadita No te vendría mal entonces Hey Temardo What the fuck Primera cancion y ya Tremendo tema, que pasa? Muy bien Bueno, vamos con las extras Ok, aqui si que hay hartas canciones que no hemos tocado Veamos que tal Por ahora simplemente vamos a ir con Boyfriend Esta bueno eso de bloquear skins Interesante Ok, contra Dave Ok Ok, la primera cancion bonus Uy Uy, que extraña la base Ok Suena extrañisimo Ok Buena melodia de parte Dave Y buena copia por parte de Boyfriend Como siempre Ojo, le agregan los hi-hat Y se va poniendo mas dificil Nice Ok Muchas escaleritas Es un patrón bonito, divertido Me gusta No me idea donde Dave tiene la cabeza mas redonda de lo normal Es literalmente un círculo No, creo que siempre ha sido asi Nice Me gustan esas notas que estan como pegaditas Me hace bastante chill Más escaleritas Nice Ojo Yo en este punto a quien no le gustan las escaleras Es muy divertido de hacer Ojo Ok, se pone mas intenso Pero nada que no podamos Controlar Y una canción muy muy chill Bastante divertida Me parece correcto Mira Incluso me da tiempo para bailar Bailaba una canción mas chill Que tenia que ver Ok Vamos Con la siguiente Segunda canción extra Bot Trot Y ya suena un poco mas pesadito Bot Trot Que raro Bot Trot Bot 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 Trot Ok, vamos Tristan anda a dormir ahora Tiene un cartel de atraso Ok No te hacía caso Y este quien es? Como un juego Un robot De entretención Ok Uy Ok Extrañísima voz de robot Bat La voz de boyfriend suena diferente también Ok Ok Igual parece boyfriend pero no tanto Es extraño Ok, la hace Nice Ay no se, la voz del robot me termina de convencer gente Son extraño no? Como toda distorsionada Como si hubieran puesto 4 voces juntas Como cuando fusionaban a Goku y Vegeta ¿Es eso de noche de repente? Ah, increíble Me gustan las sombras Me sirve un poco de miedo Mirá como se tira hacia adelante ¿Se imaginan eso? Como si te espirara un screamer la cara Un screamer Un screamer, ok No se si me gustan las lucecitas que tiene en su pecho Uy, espérate ¿Y eso con ojos rojos que está ahí en la cama? What? Pensé que era parte del cubre cama pero no Porque soy un personaje más Ok Una de mis canciones favoritas pero estuvo piola al menos Era divertido jugar Ok, vamos con la siguiente campeón Escape de California Uy Esa batería sonaba bien Tres, dos, uno, de un Tres, dos, uno, de un Jajajajajaja No, no, no Por qué ven No, no, no No, no No, no. No, no No, no, no Ok Ya vimos eso Veamos si lo hacemos Jaja Nice Ok La mani pie Eh, tiene un CH en la polera ¿Será CH de Chile o CH de Compota Hyper? Nah, increíble Estoy luchando contra los fans, gente Mirá Como llegando George, ya Se puede Ay, muchos jacks Me encanta Una de las más difíciles de las canciones Hasta el momento que hay Bien Nice Me gusta la batería esta canción Uy No, que extraño Ok, peligro mi full combo con esto A ver Uff, lo logré pero apenas Ay Ok Lo mantenemos gente ¿Dónde se puede? ¿Dónde podemos? Ok Ah, me distrae el PNG del cielo del fondo Que es muy azul y parece cualquier cosa Parece cualquier cosa menos cielo Ok, vamos Porque se habla de que casi falló Por culpa de esa nota larga Ay, apenas pudo hablar Ok No No, no, no Ok Ah, sí Uy, lo logré Ah, no sé cómo lo estoy haciendo Increíble Vamos, 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 vamos Si hago esto con full combo va a ser un logro muy importante para mí Porque Tenía mini jacks Nunca hago los mini jacks Ok Aunque dan 40 segundos de canción No me confío Ok, llegamos a Georgia ¿Logramos escapar de California? Puede ser Increíble Cómo me gusta Georgia, gente De verdad De verdad Es una de mis ciudades favoritas De verdad, es una de mis ciudades favoritas Aunque nunca haya ido a Georgia Ya me parecen mis favoritas Ni siquiera existe Supongo Sí, supongo Que es una ciudad de Estados Unidos Pero ya está otro enorme Duraba 30 segundos la otra 40 casi Nah, nah, nah Increíble Mientras más larga la otra Más épica es Supongo Ok Nice Ey, le sacó full combo Igual era una canción desafiante creo yo Ok, nice Orgulloso de esa Seguimos Cinco noches Ok Ya entiendo por qué se llama Cinco noches La melodía me lo dijo todo Oh, no Pero qué le pasó Uy Presión espacio para cerrar Qué cosa What? Ay Ay Dios En serio Me metieron un screamer en Ay Uy Lo logramos Creo Nice Uy Fueron las canciones más tensas De Dios Mami Definitivamente Igual no era una mecánica tan tan difícil Pero sí me puso bastante nervioso No les voy a mentir Ok Vamos con la próxima Aventura Vamos contra el pelado más requeta de siempre Muy bien 3, 2, 1 El que tiene pelo por pelo Muy bueno Personaje bastante creativo Mi compadre está un poco amarillo Ah, yo me iría a revisar ese hígado No, no es bueno ese color de piel que tiene No, no, no No de manera racista Sino que puede estar enfermo Me refiero La hepatitis puede pegar fuerte Gente, cuidado Ok Nice Una canción interesante Supongo Siempre me gustó La voz de Tristan En todo caso Así que Queda bien En casi cualquier canción Hasta el momento Esta canción suena un poco infantil Muy, muy simple ¿No? Y había un comentario diciendo Hum, compota La verdad es que Esa canción la compuso Mozart No le sabes No, no es que tenga muy afinado mi oído Musical Oh, se complican Se complican los patrones Oh, notas dobles Bueno, no es que no es Divertido Un poco de frescura el cherteo Me gusta Me encanta su ojo gigante Viva la simetría, gente No tenemos que ser simétricos Para ser perfectos Perfectanos a nuestra manera Let's go Ok Se pone mafón en la canción Shush Ok Completo Voy, voy, voy Nice Bastante bueno Bastante simple también Overdrive Uh Me gusta Me gusta la base de esta canción Un bajo bastante fuerte Nice 1, 2, 3, go Y este Dave Top 10 asombrosos Ok Increíble Ok Hablando de bases simples No, las flechas ¿Qué les pasó? Me recuerda al Boot, Bat, Bat, Bat Ok Ojo Flow reggaetón Nice Ojo Los ojos Se quedan flotando En su lugar Qué buen detalle No, espérate ¿Qué? ¿Eso era una ¿Eso era un mini jack? Ok Ni siquiera me quita vida Cuando acá Ah, el charteo De esto Ah Ah Qué es orden Ok ¿Eso fue todo? ¿En serio? No Toma un montón de velocidad Ojo Ojo Cuidado Damn Ok No Un poquito de Break Con un poquito De timing Breaks Me gusta Cómo se pone esto Vamos No es el turno A ver Pero ni siquiera está al ritmo Increíble Estamos ante el mejor charteo de FNF Gente Está muy bien hecha Concluente Ah Oh Nice Cae más rápido ¿En serio? Me empiezo a preocupar Oh Ok Ok Ah No Espérate Por favor Un poquito de respiro Ah No es el vibro Ok Ah Increíble Increíble canción Después de ser una canción Muy de broma Está divertida La verdad Me gusta Ok Me alié Me alié No sé cómo se pronuncia eso Pero bueno Vamos a ir Sale un Un Bambi llorando Que Bambi esté triste No me pone feliz La verdad Me gusta que esté enojado Pero no triste A ver qué tal Alexander Cooper Vamos con qué nos sorprende Eh sale El icono de De McDonald's Él hizo el bot de McDonald's Ok Hasta el momento No sé Era triste Era clickbait No No sé No hay No hay con las vocales de la gente ¡Perfecto! ¡Lais! ¡Me gustó! ¡No! ¡Soguen el bloqueo! ¡Soguen el bloqueo! ¡Dios! ¡Me deja respirar esta canción! Bastante chardeo ¡Que! ¡No! ¡Qué dios! ¡Ok! Me encanta como siempre le ponen ¡Peleas de Discord! ¡Wuuu! ¡Dem! ¡Contra la base! ¡No! ¡Mi flow se carga! ¡No, no, no! ¡Es un peor! ¡Buah! ¡Le sacó el máximo provecho a la voz! ¡Nice! ¡No! ¡Me mandó al infierno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso quería! ¡Rompí el celular! ¡¡¿Cómo que Dios mío?! No significa otra cosa, pero bueno Estás montando un tonito como siempre Dios, cuánto voy a hacer Darle las notas, izquierda y derecha Ok, no, no se detiene Derecha, izquierda, izquierda Ok, se detuvo un poco Ok, cuestionable el charteo ese final Pero lo demás estaba muy bueno Y esta canción está muy bonita No, Moldi, maldito mentiroso Me gustó mucho la parte en la que entra a la base de Bambi La verdad, está con mucho flow Buenazo Vamos con la siguiente Indignancia, ok No, vemos un Bambi bastante indignado Y salió con unas vocales de fondo épicas Si viene canción épica arda A ver Voces de ángeles Ok, al parecer canción difícil Ojo Ojo Nice Me gusta el zoom que le hace Me gusta el zoom que le hace Me gusta el zoom que le hace Esa batería me hace Me hace dudar Ojo Uy Como no es interesante los patrones Ojo Hasta el momento tampoco tan complicado Pero muy muy buena la canción No, se deprimió No ¿Qué? ¿Cómo que senpai? No, se va Ok, la luz épica otra vez Si te alumbren con un foco en un escenario Porque ahora lo estás haciendo bien Así que Perfecto Esa luz solo preside el momento así Pero así se viene Ok Nice No, empezamos con las mecánicas Lo bueno es que se hace una mecánica bastante fácil Pero no es que se sienta aquí Aún no se sienta aquí Pero que no Ok Supongo que ya terminó la canción Suele tener unas otras súper largas De Bambi Por alguna razón Así que 25 segundos de otro No me extrañaría para nada De hecho así parece que va a ser Si Así lo fue Definitivamente Le encantan los finales larguísimos Supongo que le da más episodicidad Así que Bastante bien Ok Buena canción Ok Vamos con la última canción Extra Memory Me va contra Day Vamos que pasa 4 minutos 20 4 minutos 20 Ok También es de Alexander Cooper Increíble Y veamos que tal Parte bien Suavecito Ok 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 Ya melógicamente Me parece que va a estar bueno Ok 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 ¡Opa! ¡Okey! ¡Esta no se está buena! ¡La voz de Dave! ¡Es un sintetizador puro y duro! Me encanta cómo hace expresiones como si estuviera hablando. Pero es literalmente un sueño plano. ¡La hace mejor! ¡Okey! Melódicamente esta es una de las mejores canciones. De las extras, al menos. ¡Okey! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Estoy hablando ahora! ¡Uuu! ¡La voz! Los mejores enemigos. Recuerda que siempre estaré en tu corazón. ¡Aww! Y siempre te apoyaré en el camino. ¡Aww! Pero. Antes de que las cosas lleguen a su fin. ¿Puedes terminar este rap conmigo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Es bastante bonito el mensaje final de Dave! ¿Quién lo diría? Tenía una voz más robótica, pero. Igual te llega al corazón. La verdad es que tiene mucho sentido. Dave & Bambi, a pesar de ser. Muy odiado y muy querido por cierta gente. Va a quedar ahí. Parte del legado de Friday Night Funk. Sí o sí. No hay manera de que Dave & Bambi no resuene cuando alguien diga FNF. Para bien o para mal, puede ser. Pero eso ya depende de cada persona, creo. No nos podemos creer los mejores críticos. Cuando es simplemente un juego de indie. Un juego, básicamente, hecho por fans. Para fans. Así que... Simplemente disfrutemos, gente. No. 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 Y encima con un final no tan largo No como las otras Muy bonita canción extra al final La verdad era bastante bonita melógicamente Ok, vamos ahora entonces con las canciones secretas Veamos que dicen los comentarios Obviamente que me ayudaron a buscar las canciones secretas Let's go Ok, dicen que spamee arriba y abajo en una categoría Pero no sé si afuera de las categorías No, primero tengo que entrar para la mente Ah, arriba o abajo No, algo está pasando Algo está pasando Ojo Algo pasa cuando hago así Uy, ok Si pasó algo, definitivamente Oh, shit Rompimos todo Dios Ok Uy, este personaje Uy, tiene como un personaje dentro de él mismo O sea, what Voy a hacer notas Ok Nice Ay, que extraño What ¿Estas son notas? Si, son notas Pero raras Ok Wow, extrañísimo Una vez Ok Pero estas son letras al azar No es que llegan a algo, ¿cierto? Ey, está genial este personaje Sí, está muy bueno Ok Ok ¿Será que si le fallo, pierdo el personaje? No creo igual Ok Buenas canciones 0, 2, 6 Ok Nice La persona de adentro también tiene su propia animación Ojo Esta canción está buenísima Nice Ay, Dios Esa nota casi no se veía Ok Una estrellita Una estrellita para mí Porque me he portado bien Nice Oh, no Creo que esa era una nota doble Ah, no Pareciera una ñ No ¿Por qué pondrían una ñ? Bueno, igual tienen varias letras con acento y esas cosas Uy, Dios Apenas es Ok El fondo me distrae un poco No Eso sí era una letra más Dios Es que era como un palito nomás Bueno Al menos ahora ya sé que no es insta-kill Ay Espera, ese día Esa X 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 ¿Esto? ¿Qué? Mayor qué Mister 026 Buah, si todo esto es un código Imaginen todas las canciones Todas las letras juntas que salieron de esta canción Si las condenas Sale una canción más La que nadie había descubierto Bueno, aunque fuera así No me haría el tiempo de buscarla La verdad Ey La canción Buenísima Nada que decir El enemigo emitía un sonido bastante interesante Sonaba muy bien Ok, seguimos ¿Tienes que en esta canción aparece un personaje al fondo? Que tengo que cliquearlo Pero no sé cómo cliquearlo Si es que no No tengo el mouse disponible Eh, tengo el mouse Ahí está Ok Ok, 5 por 9 Ok 5, 6, 7, 8, 9, 4 No Ok, lo hicimos No, 7 por 4 Gente, soy horrible en las matemáticas Yo creo que esto es 28 A ver Ok, 1 por 7 7 Nice 8 por 2 16 Ok Wow, existes Nice Lo hicimos Creo que desbloqueamos a... Va al 10 las matemáticas Ojo Uy Ey, canción conocida Me suena mucho Me suena una de Sonic, ¿no? No estoy seguro Pero bueno Últimamente todas las canciones me parecen de Sonic ¿Por qué hay tantas? Ok ¿Pokémon? ¿Puede ser Rolulavi? No, estoy alucinando, creo Ya mi mente no procesa canciones Simplemente las hace ver como si fueran parecidas a otras y ya está Simplemente a disfrutar ¿No? Un poco desafiante la canción ¿Ves? Que rara la voz suena ahí, Baldi Bueno, Boyfriend también Ojo Termenda regla se carga Baldi Nice Ojo No se Ojo Uy, empiezo a agregar notas dobles incluso, ¿Veis? Ok, casi 700 de combo la canción Y a pesar de ser cortita, tenía bastante combo Bueno, me parece un poco perturbador a su cara O sea, está toda pixelada y casi no se ve Pero miren esa, mi emoción en 3D, ok Muy muy buena canción, ok, seguimos con la siguiente Ok, para sacar la siguiente canción secreta creo que tengo que apretar el 7, otra vez Pero en esta canción, en la canción Glitch, a ver Aquí, ¿no? Ok Ok Sí, al parecer funcionó, nice Oh, Dios mío, acabo de desinflarme y se ya... Ok What? Uy, esa voz Uy, qué... What? ¿Cómo se lee esto? Dios, que difíciles leerlo Ay Dios, ¿cómo se lee? Ok Es complicadísimo leer esto Wow Pero tremenda base Lo vale, lo vale Aunque sea una mecánica extrañísima Por esta canción, lo vale 100% Gente Voy a darlo todo de mí Let's go Jaja Ok Pua, siento que lo debe todo tarde Tres por ciento presión Nice Jaja Al menos no lo tengo como él Si lo tuviera como él Sería aún más difícil No puedo, se puede leer un poco más Oye Nice Nice Hey, cero fallos Ah Por hablar entre el tiempo Igual no fallé Nice Ok ¿Por qué? ¿Cómo se hace? La carita de felicidad que tiene Nice Se logró Era una canción corta Pero difícil Nice Ok Para el otro secreto Tengo que Apretar el 7 otra vez Pero esta vez En cheating Chatting Lleamos 7 ¿Qué? 3, 2, 1 ¡Fernes! Ay no Esta canción Esta es la canción Que no te deja spamear No puede ser Es estupidísima Esta canción no tiene sentido Gente Nah Ni siquiera no me notas Ok Ni siquiera jugué Y ya perdí Nah, nah, nah Esta canción es impasable Ok Es un hueso completo Esto What? No Pero un montón Ok Creo que ya encontré el truco Eh, ya encontré el truco Primero no spamear tanto What? Era así de simple No puede ser No puede ser No puedo ser Ok. Se logró, creo. Expunged al final sí me dio suerte. Me hizo entender el truco. Nice. Casi 200 fallos. Hace tiempo que no habíamos 200 fallos por acá. Se logró. Increíble. No pensé que lo lograría, la verdad. Bastante nice. Y todo por ese Expunged, gente. Arriba del 50% me parece que bastante bien de precisión, la verdad. Nice. Vamos con la siguiente. A ver. Ok. Parece que para desbloquear la siguiente canción también hay que afrontar el 7 otra vez. Pero hay que escribir algo, me parece. Ok. Se está como buggeando. Aquí está. Consola de desarrollo de versus save. Todos los derechos reservados. A ver. Ok, gente. Vamos a escribir lo siguiente. Admin, espacio, grant, espacio, expunged, punto, dat. A ver. Oh, shit. Nice. Lo logramos. Buggeamos todo. Hacemos explotar. Uy, no. Espérate. Me está destruyendo literalmente los tímpanos. Ay, amigo. Mis oídos, por favor. Ok. No. ¿Por qué siempre me tiene que crachar, amigo? Es impresionante. Ok. Se ve todo normal hasta el momento. Ok. Ya no está todo normal. La canción ya pinta un poco extraña. Acabamos de dar admin a expunged, ¿no? Al escribir eso. Oh, shit. ¿Qué acabamos de hacer? Ok. Ok. Sí, ahí dice expunged. Mi juego, dice. Oh. Qué miedo. A ver. No. Oh, oh. Pero no me salgo en escribir. Exploitation. Ok. Estás en peligro, dice la dificultad. No. Me acaba de achicar la pantalla. Quizás hay que jugarlo con pantalla pequeña. A ver. Null object reference. ¿Eh? Ok. Ok. Acaba de explotar todo por alguna razón. ¡Qué rayos! Ok. Ok. Esto es bastante extraño. ¡Ay! ¡Dios! Ok. Esto va a estar muy difícil. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, espérate. Me abrió algo. Puedo hacer esto todo el día, me dice. ¡Fuck! ¡Ay! Qué horrible. Ok. ¡Dios! Es muy complicado. No sé, no soy yo. ¡Dios! Está riendo de mí. ¿Qué sabes cuántos virus me está poniendo? ¡Dios! Solo me puedo guiar por los colores. ¡Dios! 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 Miren. ¡Dios! 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 ¡Pap! ¡Mujadísimo! ¡Ey! ¡Uff! ¡Se puede! ¡Se puede! Creo que esta es. ¡Esta es! ¡Pap! 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 Nice Ay, ojalá no se buguee Dios El error No es un virus, no es un virus, creo Ok Dios Está peleando afuera, literalmente ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Dios Pero miren eso Ay, Dios Todavía no termina, encima Dios, igual está buenísimo Fuck Fuck Simplemente Simplemente Pa 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 Nice Dios, empecé a escuchar su voz Su voz original, la de Bambi Holy shit Ok Lo logramos gente Lo logramos al parecer Finalmente Dios, epiquísimo ¿Cuántos fallos tuve? Como un millón Nice, lo logramos ¿Hicimos trampa? Si, hicimos trampa Les voy a dejar a ustedes saber como lo hice Pero es bastante obvio creo yo Es bastante obvio, de todas maneras Había que hacerlo Porque no me iba a prender todos esos patrones Sin poder ver, la verdad Bueno gente Hasta aquí el mod del día de hoy Las canciones secretas estuvieron buenísimas No creí que podría pasar esas canciones Pero al final lo logré Una la logré legalmente La última la verdad Tuve que hacer algo para poder pasarla Pero de todas maneras Se pasó Y valió la pena Porque Dios, era genial ver a A Spunget ahí Afuera Afuera del juego Literalmente peleando contra mí No sé Fue bastante épico No había visto eso antes Y bueno gente Ya nos estaremos viendo mañana O otro día con otro juego de ritmo O mod de FNF En el canal de los juegos rítmicos De Compotas Hyper Y hasta la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!